Hace un frío que pela. Bueno, ya vimos la estatua de libertad y he estado dando una vuelta a Mecho, lo que era el autobús Big Hop. La verdad que no lo recomiendo. Bueno, hace bastante frío y me encuentro ahora mismo en la zona de Rockefeller Center. Y tengo aquí algo que es muy famoso. La pista de patinaje de Rockefeller Center que todos hemos visto en la típica película navideña o las típicas fotos y postales. Aquí está. Yo he escuchado que era enana, no es tan pequeña. Me he bajado a preguntar los precios, por si acaso lo incluían en el New York Bus, pero me da que no. Está siendo un poco tirar el dinero. Si lo sé, no me lo pillo. Lo que es la pista de patinaje vale 38 dólares y puedes patinar durante una hora y cierra a las 12 de la noche. Y bueno, ahora mismo no hay mucha gente, o sea, ahora se podría estar bastante bien. Y nos despedimos de una de las pistas de patinaje más famosas del mundo.